Yo, Yoni, la Jut, Cotrina Cabanillas, te recibo a ti como mi esposa y te prometo serte fiel en lo bueno, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, y respetarte y almarte por el resto de mis días. Señorita Caterina Yanina Gaviria Salinas, enterada del contenido de los artículos del Código Civil que se ha leído, ¿es tu deseo de contraer matrimonio civil con el señor Yoni Daúl Cotrina Cabanillas? Señorita Caterina 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!